Ahora desde Londres, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, analiza para nosotros este, perdón, a Alberto Fujimori en Perú. Señor Vivanco, ¿cómo valora usted esta decisión del gobierno peruano de indultar al expresidente Alberto Fujimori según su argumento por razones humanitarias? Mire, esto constituye un grave error. Primero porque se le da un trato selectivo a un político que tiene y que tuvo el músculo político de sus partidarios para exigir este tratamiento especial. Es algo del que no tienen derecho el resto de los peruanos. Y eso obviamente que deteriora el principio del Estado de Derecho según el cual todos debemos estar sujetos a las mismas normas. Y el segundo término es altamente sospechoso que se dé un indulto de esta naturaleza después que un sector del Fujimorismo encabezado por el hijo de Fujimori, Kenji Fujimori, se abstuvo en el proceso de impeachment, de juicio político contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Parece evidentemente que aquí hubo una negociación según la cual este sector del Fujimorismo le perdonó la vida al presidente Pedro Pablo Kuczynski a cambio de la liberación del dictador Alberto Fujimori. Se habla mucho de la decepción que ha generado esta decisión. ¿Qué puede representar esta pérdida de confianza al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, señor Vivanco? Creo que esto lamentablemente, si lo que está buscando Pedro Pablo Kuczynski es estabilidad, estabilidad política porque tiene muy pocos parlamentarios de su partido, de su movimiento en el Congreso, un Congreso dominado por el Fujimorismo. Lo que va a traer una liberación como la que acaba de ocurrir del dictador Fujimori es, creo, mayor inestabilidad en el Perú. Y también un desprestigio para un gobernante que gozaba hasta ayer de gran prestigio y credibilidad internacional. Señor José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, gracias por su análisis.